Y todos sus compañeros, la pelota viene para Palavecino, Palavecino que enganchó, lo mira por la izquierda de De la Cruz, la pelota para él, le cae a Borja, Borja se la lleva entre dos, limpió para Elías Gómez, Gómez por arriba, juega con De la Cruz, se la lleva el uruguayo, enganchó muy bien, perfilado para su derecha, viene el centro, pinchadito para Borja, la mató de pecho, llega de frente, Palavecino, ¡Gol! 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 ¡Golazo de River, golazo de River, la armaron por la izquierda entre Elías Gómez y De la Cruz, que enganchó, lo vio justito a la diagonal de Borja, se la pinchó a él, Borja la bajó de pecho y de frente, llegó Palavecino con una elegancia, con una clase notable en ese botín derecho, para dejar dos hombres en el piso, dos jugadores de Aldo Sivi, definir de cachetada contra un palo, 26 minutos y medio, River pasa a ganarlo, River uno, Aldo Sivi cero por el gol de Palavecino. Ya la recupera Palavecino, tocó para Solari, y ahora vamos por el segundo, ¿por qué no? Solari la mete para Borja, qué pelota, se la lleva Borja mano a mano, Borja enganchó, volvió a enganchar, otra vez más, Borja abrió para Beltrán, golazo, 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 golazo. ¡Gol! De River, lo hizo Beltrán, pero en 75% de Borja, qué jugada armó el colombiano, enganchando tres veces abajo del arco, lo sacó a bailar cumbia colombiana, a los defensores de Aldo Sivi, tocó para Beltrán, que simplemente la empujó, y la pelota después entró pidiendo permiso, 28 minutos, en cuestión de chispazos, River acomoda la victoria, encamina los tres puntos, de vuelta a Núñez, River dos, Aldo Sivi cero. Para revisar y para hablar con el árbitro, ahí está, gol de River, gol de River, lo convalida el árbitro, hubiese sido un escándalo que pase lo contrario, así que se salva Pablo Echavarría de quedar pegado con un error tremendo. Recupera a Borja, Borja, se la lleva Borja, gol, 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 gol de River, gol de Borja, vamos colombiano, vamos colombiano, y todavía entró, y en cinco minutos resolvió el partido, River lo gana, River tres, Aldo Sivi cero, una definición magistral de Borja, del nuevo nueve que tiene River, que ahora gana, gusta y golea el Mar del Plata.